Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, juegos en el jardín. Es un lindo día soleado, Peppa y George están en el jardín. Papi, estamos aburridos. Pero hay mucho que hacer en el jardín. ¿Cómo qué? Sentarse en una silla, leer el periódico y ver el césped. Pero esas son cosas que hacen los papás. ¡Hola! ¡Hola, Susy! ¿Qué están haciendo? Nada, estamos aburridos. Yo también, por eso vine a tu casa. Tengo una idea. Tenemos una caja de juegos de jardín en alguna parte. ¿Qué son juegos de jardín? No lo sé. Aquí está. ¡Bolos de circo! ¡Haré malabares! ¡Oh! No son para malabares, Susy. Son bolos. Ponemos los bolos aquí. Luego tenemos que pararnos aquí y tratamos de tirar los bolos lanzando la pelota. ¡Yo primero! ¡Hurra! Peppa ha tirado dos bolos. Mi turno. Es muy difícil, Susy. Probablemente no puedas hacerlo. Susy ha tirado todos los bolos. ¡Hurra! Oh, bien hecho. Ahora le toca a George. Como George es pequeño, puede acercarse un poco más. George es muy pequeño para jugar a los bolos. A George no le gusta ser el más pequeño. Vamos a jugar al bate y a la pelota. Peppa puede lanzar la pelota y George tiene que batearla. Pero si alguien atrapa la pelota, George está afuera. ¡Está bien! ¡La atrapé! George está afuera. George es un poco pequeño para el bate y la pelota. Solo tienes que practicar más, George. Ve cómo lo hago. ¡Guau! ¡Ups! Iré por la pelota. ¡Hola, mamá cerdita! Eh, ¿nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí, pero por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. ¡Bateo la pelota hasta la casa! ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Eh, quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! Es muy alto para saltar por encima. ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara. Y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! ¡Ah! Pero ahora bajamos más la vara. ¡Muy bien! Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande. Solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! ¡George es el mejor bailando limbo! ¡Porque es pequeño! A George le gusta jugar juegos de jardín. ¡A todos les gusta jugar juegos de jardín! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Toblaje por Candian y Dubbing Studios. ¡Gracias! ¡Gracias!